Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com En esta nueva edición del podcast de CulturaOcio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia Europa Press, te ofrecemos una entrevista dividida en tres bloques con los actores, actrices y director de la nueva serie de Netflix, Sagrada Familia. Por nuestros micrófonos pasarán en primer lugar Alex García, Álvaro Rico y Ela Cuecu, a continuación Naya Nimri, Carla Capra e Iván Pellicer y en último lugar Alba Flores y Macarena Gómez y el director de la serie Manolo Caro. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio de CulturaOcio. Hola chicos, ¿qué tal? Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que más os gustó cuando leísteis el guión de Sagrada Familia? Pues en mi caso el universo de Manolo Caro. La verdad que era un guión totalmente sorprendente. Las relaciones entre mujeres siempre me gustan como las tratan en sus ficciones y aquí cuando yo leí sabía prácticamente la mitad del elenco que iba a estar. Entonces los leía poniéndole cara y yo quería ver, yo sobre todo quería estar con las mujeres. O sea, yo leía y me imaginaba a las actrices que lo han hecho haciéndolo y yo decía, digo, madre mía, yo quiero estar en el set viendo cómo ocurre, cómo se desarrolla esta trama porque luego ya hemos ido descubriendo que Manolo Caro desarrolla mucho la trama en set y permite a los actores que la crezcan. Así que esto por mi parte. A mí me creó mucha intriga desde el primer momento y si una serie hace eso cuando la estás leyendo, cuando estás leyendo el guión, pues ya sé que va a ser buena. Así que para mí fue eso, quería saber más. Quería leer el segundo guión y el tercero. Sí, yo un poco, pues igual. Realmente yo también conocía más o menos las actrices que Manolo quería y los actores. Y al final, pues yo también, que al final soy un chaval en todo esto, pues quieres estar con gente en la que poder observar, en la que poder aprender de ellos y conocer cómo iba a currar Manolo Caro. También era una cosa de las que me tenía con mucha intriga. ¿Y qué podéis contar de vuestros personajes sin desvelar demasiado de la trama? Esto es lo peor, lo de sin desvelar demasiado la trama. Yo esto es lo odio siempre. Y en esta serie más. Pues mira, al mío le gusta salir a correr. Mi personaje es un personaje que trae un... que le encierra, o sea, que oculta una parte de su vida que de hecho incluso en la primera temporada no se acaba de descubrir del todo. Está claro que el personaje de Najwa es fundamental para el desarrollo de mi historia junto con la historia de Caterina, que es el personaje que interpreta a Elba Flores. Y digamos que somos los personajes misteriosos y nuevos en la urbanización donde se desarrolla la trama y creamos no solamente intriga al personaje de Naywa, de Macarena Gómez, a tu propio personaje, sino a los espectadores, porque poco a poco irán descubriendo qué venimos a contar en esta historia. Vale, mi personaje, soy profesora. Me encantan los niños, pero estoy descubriendo si quiero ser madre, si no quiero ser madre. Y también un poquito sí que me creo... Creo que educo a los niños mejor que todo el mundo. Soy un poco enteradita en ese sentido. Sí, y mi personaje es un... Pues fíjate, yo creo que es un anexo a todo este entramado principal, porque al final todas las familias y todos los personajes están en la urbanización... ¿Fuente de Berro se llama o algo así? Fuente de Berro. Fuente de Berro. Y mi personaje realmente está fuera de ese entorno, de ese circuito, y es un anexo en el que va a estar compartiendo toda la trama con el personaje de Karla Kampra, con Aitana. Pero bueno, es un personaje muy bonito porque aparte de ese arco que va a protagonizar con Karla, diría que en esta primera temporada es un elemento fundamental, porque digamos que es la grieta principal que va a tener el personaje de Naywa. O sea, va a tener que armar ahí un buen nudo para que no se le vaya de las manos, y ese face to face va a ser con mi personaje, con Marcos. Bueno, en las series de Manolo Caro y también en Sala de Familia, siempre se hace como una representación de las familias como muy extrema y muy atípica. ¿Creéis que el público se siente identificado con estas familias llenas de secretos que siempre están presentes en las series de Manolo Caro? No es tan atípica, ¿eh? Para mí no lo es. Fíjate, yo soy un chico bastante familiar, muy de mi núcleo y de mi familia, y somos un poco ahí esa especie de mafia en el buen sentido. Y hay cosas que me resuenan de Sagrada Familia, porque obviamente cada familia o cada persona esconderá un secreto mayor o menor, dependiendo de lo que estamos hablando aquí. Pero ¿qué familia no tiene secretos? O ya no familias. O sea, creo que individualmente todos tenemos cosas que no queremos decir, o que hemos hecho, hemos cometido y no decimos. Al final de eso va este engranaje de entre las familias de Manolo Caro, que luego nos vayamos a cosas más extremas y queramos cambiar sus vidas, que es lo que están hablando los personajes. Pero al final la base es la misma. Estamos hablando siempre de cómo jugar con los secretos. Sí, yo diría exactamente lo mismo. Lo estamos guiando a un extremo, pero creo que todo el mundo se podría sentir identificado. Absolutamente. Y creo que les va a encantar por esa misma razón. Alex. Bueno, en las producciones de Manolo Caro también siempre hay representaciones LGTB, que en este caso se ve con una trama en la que estás tu personaje involucrado. Y es una parte muy importante. ¿Para vosotros también es importante a la hora de aceptar un proyecto que haya representación, no solo LGTB, sino en general, que haya representación? Para mí lo importante a la hora de escoger un proyecto es que me mueva, que me mueva por dentro. Y es verdad que mi trama con Iván Pellicer era uno de los aspectos que más me gustaba. Manolo me preguntó como si me podía dar pudor grabar algo así y le dije todo lo contrario. De hecho, me encanta contar esta historia y de esta manera porque en mitad de toda la oscuridad que rodea mi historia, la luz que emanaba la relación con Iván Pellicer me encantaba. Y la luz que también Manolo ya previamente nos había dicho que buscaba. Ese baile en esa discoteca para mí es uno de los momentos más bonitos del año pasado. Me lo pasé muy bien. Y ya te digo, por la pregunta que hacías, si te remueves, si te conectas con... Si algo se mueve o se te ponen los pelos de punta cuando lees un proyecto, yo creo que hay que hacerlo. Y aquí así me ocurrió. Yo estoy de acuerdo con él. El proyecto te tiene que mover. Por la parte que me toca, siendo una mujer de color, sí es importante para mí que haya representación porque si no, yo no entro en esa serie. Y gracias a Dios ahora mismo se está haciendo mucho más y es la razón por la que puedo estar aquí trabajando en España. Así que sí, estoy muy contenta en ese sentido. Que puedo quedarme en casa, en mi país y trabajar. Sí, pues yo más o menos lo que dicen mis compañeros. Yo creo que al final todos, casi todos, hablamos siempre de lo mismo. No es una cuestión de ir cumpliendo checks cuando leo un guión. Es una cuestión de sentirme conectado con la historia, con el personaje. Ganas de hacerlo. Lo importante es que haya buenos personajes que se escriban bien y que se desarrollen tramas interesantes. Vale, y ya por último os quería preguntar ¿qué diríais que ha sido lo más difícil o el mayor reto del rodaje? Vale, para mí, por ejemplo, una vez que estuvimos filmando en el parque hacía muchísimo frío y tenía una chaqueta muy finita y recuerdo que tenía calentadores por todos lados, por la espalda. De hecho, si miras la serie se ve un poquito como que tengo una peta detrás de la espalda y es por esa razón. Y recuerdo que cuando ponía el vaso en la mesa de tanto frío pues me temblaba la mano. Y después también al hablar, es difícil hablar cuando tienes tanto frío. Así que eso para mí fue lo más difícil. Esa secuencia lo pasé muy mal. Y eso que es una secuencia muy sencilla, pero lo pasé muy mal en esa secuencia. Alex, Álvaro. Pues mira, yo me estoy acordando ahora de la escena del monopatín que luego en la serie ha quedado muy poquito pero fue una jornada completa y como se suponía que mi personaje no hacía skate, yo no quise entrenar antes. Yo nunca había hecho skate en mi vida. Sí es no, pero no skate. Y digo, bueno, algo podré hacer. Y estuve a punto de partirme la rodilla varias veces. Y como dijo una persona que conozco hace poco, a los 40, que es mi edad, el suelo está más duro. Y así fue. O sea, tuve un par de momentos de tocar suelo a las 11 de la noche y yo decía, digo, ¿en qué momento se le ocurrió esta trama a Manolo Caro? Y luego al final en la serie, pues como ocurre con la ficción, son tres segundos y medio, pero estuvimos ocho horas con el monopatín. Sí, yo hablaría del frío también. Pero es que esto es lo que peor llevo del mundo. En un set de rodaje y fuera, el frío. O sea, no soporto el frío y me tocó rodar. Yo creo que no hay serie en la que no me toque mojarme de agua. Es verdad, lluvia. Todas las series, si no es una piscina, es lloviendo a tronar y si no me tengo que meter, en el mar. Y siempre en invierno, claro. Nunca en agosto. Esto siempre lo haces en diciembre, cuando se está cálido. Y la pasé fatal porque tenía que estar ahí muchas horas. Serían las 4 de la mañana y lloviendo y caladísimos. Y qué bonito quedaba ahí. Sí, es que queda muy bien. No sé, yo solo veo frío ahí cuando veo esa secuencia. Solo veo el frío. Qué mal lo pasamos. Pues nada, chicos, esa era la última. Muchas gracias y mucha suerte con el estreno. Gracias a ti. Gracias a ti. Ahora decidme, ¿qué veis aquí? La madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. Los restos de esta madre protegiendo a su hijo de un terremoto nos acercaron a una teoría fascinante. ¿Tú dónde has salido? Hola, soy Gloria. Soy Gloria Román, encantada. Aitana Abena. Hola, chicos, ¿qué tal? Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que más os gustó del guión cuando lo leísteis? ¿Cómo lo que ha dado lugar a las óperas? Pues, a mí lo que más me gustó del guión cuando lo leí fue la complejidad de los personajes. O sea, todo lo que llevan, todo lo que tienen que, todo lo que cargan y todo lo que tienen que aparentar y todo. Eso me gustó mucho, me pareció un reto. Sí, a mí el misterio un poco, el misterio que conllevaba todo. Eso es lo que más me llamaba la atención. Y a mí lo que más me sorprendió es el formalismo que tiene Karol. Y luego, bueno, en realidad lo que quería era hacer la prueba de cómo era ponerme en un papel cotidiano. Y hacer creíble una familia desde el personaje. Eso era lo que más me llamaba la atención. O sea, lo que quería probar a hacer como actriz. Pero el guión lo que me interesaba es de su forma de rodar. Me interesaba él porque el guión es él, pero a la vez si has visto un poco de lo que había hecho y tal, he dicho, este formalismo a ver cómo se rompe. O sea, entrar en esta estructura que era como en principio formal, me pareció bien. Precisamente, Novia, quería preguntarte porque había leído en otra entrevista que para ti era muy raro porque no solías hacer este papel como de mujer normal. ¿Cómo lo has abordado? ¿Te has inspirado en algo? ¿Cómo lo has hecho? No, o sea, no es como de mujer normal. Que claramente no sea una asesina, una ex convicta. Normal no hay nadie. Normal no hay nadie. Claro que te parece normal. Claro. Normal no hay nadie. Lo que pasa es que yo sí quería construir una cosa que tuviera, que te apeteciera abrazar. Sí, me refería a normal desde ese punto de vista de las apariencias con las mamás, esas escenas que tiene como de... Sí, pero porque ella es cálida en realidad. O sea, este personaje, lo que se pretendía es que fuera cálido. Entonces, bueno, desde ahí hicimos una composición. Complicado es todo después, ¿eh? O sea, no... Pero es verdad que no venía de... Venía de hacer personajes que estaban con una energía muchísimo más alta de principio a fin. Ella está con una energía muy alta en realidad, pero camufla, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba jugar a esto ahora y... Pues para hacer... Para como para trabajar, para ser actriz, ¿no? O sea, como te metes una energía y cambiar a una energía totalmente diferente. Que se note de verdad que estás en otra energía. O sea, que más allá de que la voz te salga de una... Al principio estás mejor, luego estás peor. O sea, tú vas viendo tus fallos como modelas, como... Aquí no lo he conseguido, aquí sí lo he conseguido. Entonces, bueno, mi energía se asemeja más a otros personajes que he hecho. No mi carácter, sí mi energía. Entonces, va de eso, va de un poco de... ¿Dónde vibras tú, no? Entonces, bueno, esto fue como... El approach que tenía que hacer con este personaje, eso era algo complicado. Y... Pero bueno, tenía estos dos actorazos al lado, así que fue guay. Sí, quería preguntaros, Carla e Iván, ¿qué podéis contar vosotros un poquito sobre vuestros personajes sin contar demasiado de la trama? No sé, o sea, te puedo contar un poco cómo empieza Abel barra Eduardo en la serie. Que él empieza como que tiene una vida un poco más libre al llegar a este nuevo barrio. Y ahora cuando llega a este barrio, pues estás como haciendo un poco una penitencia. Y un poco más siguiendo los pasos que le dice su madre, un poco. Y está ahí, un poco. En ese estado. Intentando ser bueno. Y... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué podemos contar de los personajes, no? Pues yo creo que Aitana es una chica que es muy... Tiene mucha personalidad, en el sentido de que tiene unos principios muy fuertes a los que le resulta muy difícil soltar. O sea, es como que no puede pasar por encima de ella misma y de sus creencias y por nada en el mundo. Por más que existan fuerzas muy potentes que intenten como arrastrarla. Y eso creo que es algo que la caracteriza mucho. Que tiene como... Que en el fondo le da mucho valor a su vida. Y ella quiere una vida mejor. Ella quiere una buena vida. Y... Es que claro, es complejo. Pero por ahí va. Bueno, yo creo que una constante en las series de Manolo Caro es, por un lado, el tema LGTB. Y luego siempre hay reivindicación. Por ejemplo, alguien tiene que morir. Una cierta crítica al franquismo. Para vosotros, cuando aceptáis un proyecto, ¿es importante que tenga representación? ¿O que tenga algún tipo de mensaje más allá? ¿Es algo que vosotros miráis a la hora de elegir un... de decidir si aceptáis un papel? ¿El mensaje? Sí. ¿El mensaje o la representación? Sí. O sea, yo sí miro la globalidad del autor. Pero no me importa tanto. Porque si no, tendría que estar además a favor del mensaje. Porque si hay mensaje, ya hay un intento de... Siempre hay mensaje. Sobre todo cuando las cosas son autorales, no son puro entertainment. Pero aún así, todo siempre hay un poco de autoría. Siempre encuentras. Y no siempre estás de acuerdo con todas. Con todas. Entonces, yo desde hace mucho me ocupo de qué puedo hacer yo con ese material para reivindicar mis creencias, de alguna manera. Que por lo general suele ser sacar el lado de light de las sombras. Entonces, para mí el objetivo siempre es, más allá de la propaganda, como que la gente entienda que los bichos tienen corazón. Es como... a mí es lo que más me perturba. O sea, es como lo que más me llama de este trabajo. Es sacar el corazón a la gente que no tiene opción de... O sea, como que mostrar el corazón de la gente que en principio parece que no tiene corazón. Entonces, es como... Un poco bartoniano, ¿no? ¿Bartoniano tienes eso? ¿Qué es Barton? Ah, vale. Pues sí, me encanta. Me encanta ese ejemplo. Pero sí, un poco... Enseñar la belleza del monstruito. Es un poco como lo que más... Realmente por lo que lucho. Más que por el mensaje. Más mensaje que ese, no sé si se puede. O sea, todo... Nadie es tan blanco, nadie es tan negro. Todo lo negro tiene blanco y todo lo blanco tiene negro. O sea, hay que decir, ¿qué es lo que se ve en esta familia, no? Que... From the outside... Son ideales, pero vamos. Carla, Iván. Pues yo es verdad que... O sea, no sé... Yo hablo por mí, pero... Es difícil también muchas veces como rechazar proyectos porque también somos muy jóvenes. Bueno, soy muy joven, es que claro, yo no quiero hablar por mí. Entonces, es verdad que... Lo siento. Pero es verdad que a mí me resulta a veces complicado rechazar ciertos proyectos porque no creo que tenga... O sea, no me siento como con el... No sé cómo decirlo. Con... La autoría. Sí, de hacerlo. Pero es verdad que... Creo que estoy bastante segura de que no aceptaría algo que estuviese completamente en contra de mis principios. O sea, si yo de repente se me presentase un proyecto que estuviese defendiendo algo en lo que yo no creo y en algo en lo que estoy en contra y que me hace sentir incómoda, no creo que pudiese defenderlo porque también soy consciente de que muchas veces el cine y la televisión influyen en la gente. Y si se puede contar algo que pueda ayudar a... como a darle más libertad al ser humano, que en realidad a mí es como algo que me parece muy vital e importante, a lo que le doy mucha importancia como Carla, siempre voy a intentar apoyar eso. O sea, no me siento con la autoría de rechazar proyectos muchas veces. Pues siéntete. Justo. Pero... Siéntete. Que puedes. Casi se edifica una carrera. Ya, ya. A base de nos, me lo decía a mí mi representante antiguamente, como Catrina, que es... Como lo... Era lo más top del mundo, me decía. Una carrera se edifica a base de nos. Ya. Por eso digo que si algo fuese completamente en contra... Pero porque tú lo que estás diciendo es muy bonito, pero estás diciendo que el arte transforma. Crees que el arte transforma. Y solo ya seguir creyendo en eso a mí me parece que... Ojalá mucha gente como tú. Sí, tía, es verdad. O puedes llegar a un proyecto y depende de cómo se cuente esa historia, ¿sabes? Porque yo a lo mejor no... No pienso como pensaba un nazi, ¿sabes? Pero sí que me gustaría meterme en ese papel, ¿sabes? Y hacer como de un nazi. Y voy a creer todos sus principios. Y voy a... O sea, lo voy a llevar como por bandera. Pero para eso soy actor, ¿sabes? Un poco. No sé. También es como lo que quieras enfocar tú. Es que me he encontrado con estos dos que son una joya porque ya... Esta generación ya no todos piensan así. Esta no es el vibe. Entonces, claro, cuando te encuentras como gente como más pequeña y que la dan entera y que tal, es muy guay. Es súper... A mí me pone muy contenta. Pero la gran mayoría de... Hay muchísimos actores ya más jóvenes que no creen que trabajar un personaje sea importante directamente. Entonces, entrar al set y encontrarte con eso está ok, pero haces de trip a corazón y tampoco te relacionas mucho con depende de quién. ¿Sabes lo que te digo? Que no... No hay... Son diferentes formas de... Claro, alguien que trabaja de esa manera un personaje y que cree de verdad en la actuación, cree que los proyectos pueden transformar cosas, pero alguien que no trabaja eso, pues no cree que un proyecto pueda transformar cosas. Entonces, ahí nos metemos en una rueda en donde podemos estar haciendo basura eternamente. Pues esa era la última, no me dan más tiempo ya para más. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias con el escenario. Nos enrollamos como... Podemos perderlo todo. O nos vamos juntos o nada. No solo encargadas de alimentar a las crías, sino de proteger y preservar la supervivencia de la especie contra cualquier peligro. ¿Qué talla tiene la tuya? La normal. ¿Cómo la normal? La normal para su edad. No voy a poner en riesgo la integridad del niño por la falsa imagen de familia perfecta. Un buen músico controla el tiempo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que todo esto iba a ser un mal sueño? Hola, ¿qué tal? Sí, pues encantada. Hola. Mi primera pregunta es para Manolo. ¿Cómo surgió la idea de la serie? Bueno, la idea de la serie surge de observar y ver a tantas madres que están a mi alrededor. Y justo de un momento muy particular de un amigo que había decidido tener a su bebé por vientres subrogado. Y eso para mí abrió todo un debate con mi grupo de amigos de toda la vida. En donde me di cuenta que todo el mundo teníamos una... Es horrible decir opinión, pero bueno, realmente sí lo es. Opinamos de los demás. Eso es un gran defecto de lo que hacemos. Y fueron horas y horas y horas y yo estaba de acuerdo en cosas y en otras no. Y de repente me di cuenta que había una historia de la cual no se ha hablado tanto. Y bueno, ya en los días pasaron y le metí el mundo más oscuro. Y bueno, me divierte muchísimo haber creado Sagrada Familia. Y Alba Macarena, ¿qué es lo que más os gustó o lo que más os llamó la atención cuando leísteis el guión? A mí me asombró que de hecho lo leía y según lo leía yo pensaba que iba a hacer el personaje que luego hice Alba. Volví y dije en el mail, ¿quién hago de Blanca? Y digo, no me puedo creer. No me veía en absoluto haciendo el papel de Blanca para nada. Pero dije, qué bien, qué reto, maravilloso. Como actriz, a ti lo que te gusta enfrentarte a retos. Y ya estaba Manolo para cuando tuviese mis dudas decirle, Manolo, ¿qué estoy haciendo? O sea, más bien, Manolo, ayúdame. ¿Te acuerdas al principio de los ensayos? Me decía, estás muy arriba Macarena, ya venía yo de hacer comedia, ¿no? De la que se asesina. Y entonces me, bueno, confié plenamente en él, en que él me fuera dirigiendo. Realmente muchas veces yo salía con una indecisión tremenda del rodaje diciendo, no he hecho nada. No he hecho nada. Yo a veces pienso que si me aburro haciéndolo es porque no estoy haciendo nada. Sin embargo, estoy totalmente equivocada. No tengo que hacer nada para, ¿sabes? No haciendo nada ya estoy creando el personaje. Era muy divertido el proceso que vivimos porque me decía Manolo, ayúdame yo, bueno, vamos a bajar. Y bajaba, no estoy haciendo nada. Y yo, ¿sabes? Era como un debate constante. Y luego leyendo el guión, evidentemente, ya no solo me interesó el tema de qué tratar a la maternidad, de distintos, como distintos personajes afrontan el tema de la maternidad, sino que quizá incluso me llamó más el tema de cómo Manolo ha querido hablar de las apariencias y de cómo la gente parece ser, es quien realmente distinta, cómo la gente la ve. Creo que está muy bien reflejado. El resultado, lo hemos hablado mucho de la serie, que nos ha gustado incluso a Manolo más que el proceso, yo creo, ¿no? Sí, para mí ha sido muy... Suscribo muchas cosas de las que ha dicho Macarena y también para mí, yo lo que vi cuando leí el guión es como qué raro que Manolo Caro quiere hacer esto, ¿no? O sea, digo, no sé qué quiere hacer. Y eso ya me gustó, porque vi a alguien intentando hacer algo nuevo y eso a mí me atrae. Entonces, pues me metí de cabeza y eso ha sido un proceso muy de no saber muy bien qué estábamos haciendo y luego ver un resultado que yo me he sorprendido muchísimo, ¿no? Y he entendido de qué tipo de serie estábamos haciendo. Pero creo que mucho tiene que ver con que no hay mucho referente. Tú ves la serie y no hay nada que se parezca, por lo menos aquí en España. Es extraño. Fíjate, a mí las referencias que más me venían a la cabeza y son súper evidentes, ¿no? La serie son el cine de thriller de los 90, ¿no? Como, pues eso, tesis. Pero bueno, que tampoco es una cosa como para vender la serie porque no tiene nada que ver. Pero hay algo que sí, no sabría decir qué, pero hay mucho amor por el cine. Tú quieres mucho el cine. Hay mucho amor por el cine en esta serie y eso se nota. Aunque sea una serie, aunque lo puedas definir como melodrama, pero tiene una vuelta de tuerca más que tiene que ver con eso, con contar historias, con crear mundos y eso es interesante. Bueno, en la serie hay una pequeña trama que es, bueno, con Iván y con Álex, que es parte de Representación LGTBI, que siempre está súper presente en tu obra, Manolo, y quería saber si para ti es importante siempre, conscientemente, incluir representación y Alba y Macarena, si para vosotras es importante que haya representación a la hora de elegir un proyecto. Yo lo que, no entiendo por qué utilizo los periodistas la palabra representación. No, me he quedado un poco de piedra antes que, no sé, perdóname, que no entiendo por qué quiere decir representación. Que se incluya en las series, que sea visible. Que haya presencia de. Presencia de, del colectivo LGTBI. No sé si te quiero decir porque sí existe la realidad. Claro, que si tiene presencia en la vida, lo raro es que no tenga presencia en la ficción. Justo, esa era parte de mi respuesta. Yo hablo de lo que conozco y de lo que me atañe y de lo que me mueve. Y obviamente no es una agenda. Es que yo creo que tenemos que aprender a ya dejar eso de lado. No hay una agenda, no hay un ejecutivo o un manager o alguien que me diga, Manolo, tienes que. Mételo a él. Porque es un público importante, ya sabes, porque pareciera, bueno, yo siendo una persona abiertamente homosexual, me pasa mucho que en el mes del Pride me llegan muchísimas ofertas y digo, pero si yo no soy homosexual nada más en junio. Es porque tenemos que ponerle una cuota o una etiqueta a todo. Y yo en lo que hago intento no hacerlo desde ese lugar que se seguirá viendo en mis historias, claro, porque es el día a día de mi sociedad y de mi comunidad y del grupo donde vivo y de la gente con la que comparto, ¿no? A mí yo quiero decir algo sobre esto y es que algo que me parece precioso en la serie es que realmente ahí sube la cuota de diversidad, que no es más que subir la cuota de representación de la vida real, ¿no? Y no, que haya una actriz racializada que es una de las vecinas de, ¿no? Y un actor con diversidad funcional, jolín, me parece que lo enriquece todo porque refleja la vida, que está llena de personas que no son todas blancas, cis, heteros y, ¿no? Como que la vida real está llena de otras personas, o sea, no de otras, sino de muchas personas. Así que a mí eso me ha gustado. Quería preguntaros, quería preguntaros, bueno, porque comentaba Álvaro Rico que creemos que las familias son muy normales, ¿no? Y luego en realidad no lo son. Entonces, ¿por qué creéis que la gente se va a sentir identificada con estas familias que aparecen, que parecen muy extremas, pero a lo mejor son más normales de lo que pensamos? Yo creo que el tema, a mí ese tema me interesa muchísimo y creo que se ha visto en mis proyectos. El tema de la familia. Yo siempre apelo a decir, todos tenemos una familia disfuncional. Y si lo entendemos desde ese lugar, podemos manejarlo mejor y tener una buena, mejor, una relación, mejor con nuestros padres, con nuestros hermanos, con quien conforme nuestra familia o decidamos que es nuestra familia. El problema es cuando se venden como familias funcionales. Ahí es cuando dices, uuuh, si tú me dices que tu familia es perfecta, o sea, esto va a terminar en una sagrada familia y se le va a hacer una serie, ¿sabes? Yo te diría que quizá para mí el mayor éxito de la serie, lo bien que ha sabido reflejar, esa realidad, porque es la cruda realidad que todos intentamos aparentar o demostrar que somos quienes en verdad no somos. O la gente se cree, de puertas para adentro somos una cosa y de puertas para afuera somos otra. O sea, perdona, no estoy hablando de mí, estoy hablando de que creo que es así la cruda realidad, igual que cualquier ser humano a la hora de moverse, o sea, de actuar en su día a día, actúa, ¿no? Yo no es lo mismo cuando voy a pedir un crédito al banco, no actúo con la persona, mi forma de interactuar con él no es la misma que si voy a una cafetería a pedir un café. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero es cierto que está muy bien, muy bien representado y muy bien captado por Manolo el cómo esa diversidad tan grande de gente que hay que intentar ser o aparentar lo que no es. Eso para mí es el gran éxito de la película, de la serie, perdón. Y yo creo que, bueno, la va a ver gente también muy diferente, o sea, esta cosa típica de todas las casas cohesionadas, ¿no? De todos tenemos una familia disfuncional, eso es tal cual. Pero sí que creo que hay gente que igual no se identifica porque es verdad que las familias de esta serie son de una clase y son de una clase de la que no es la mayoría de la gente, pero creo que igualmente eso les va a interesar, ¿no? Porque hay algo de, ¿no? Como que en este barrio, en estas familias, cuando quitas como los problemas económicos que son los que realmente aprietan a las mayorías de familias, ¿no? Que van a ver la serie, de repente aparecen otros problemas, ¿no? Y que tienen que ver también como qué es una familia perfecta, ¿no? ¿Dónde están los estándares de lo que debería ser? De lo que... Y yo creo que eso invita a una reflexión y a poder ver con distanciamiento, ¿no? Para otro tipo de personas que llevan otras vidas ciertos temas y ciertas temáticas que aborda la serie. Y yo creo que eso también a veces no es tan importante identificarse. A veces lo que es importante es que a la gente le interese lo que le estás contando, ¿no? Es como si coges y les cuentas la historia de la familia real. Pues no, no es nuestra vida, ¿no? Pero, no, a mí me interesa. Me interesa, me interesa. Porque, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque, coño, al final repercute también sobre mí, ¿no? Bueno, yo pensé que no me interesaba la reina. Y ahora estoy interesadísimo. Ahora que se murió. Mi marido se lo sabe todo. Me encanta. Y yo digo, pues tú sabes que al rey de la Terra le gusta cambiarse 20 veces. Y yo digo, pero chiquillo, ¿dónde le es eso? No, claro. Estos son casos muy extremos donde uno puede ver muchas cosas de la condición humana y del sistema. Pues esa era la última pregunta. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno. Bueno, hasta luego, papá. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting. ¡Suscríbete al canal!